Día yo andando, ya andando busqué Por mi vida rante una gran pasión Me encontré contigo, gitana, y tú te adueñaste de mi corazón El niño con voz muy triste A su papá preguntó Papá, ¿dónde está la mamá que un día me abandonó? Calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, cierra tus ojitos que la mamá va a venir Pasaron los años y el niño decía ¿Dónde está la mamá que a mí me quería? Papá, no te acuerdes de ella porque no te quiere y es una perdida Salió a comprarte un juguete Y dijo ahora vengo y lo volvió a Pero tienes a tu papá que no te abandonará Calla chiquitín, calla chiquitín Fierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín Fierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín Fierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín Fierra tus ojitos que la mamá va a venir Calla chiquitín, calla chiquitín Gracias.